¡Sí! Vamos a dar un fuerte aplauso y de esta manera damos por... Mediante la coordinación entre el Gobierno Estatal y el Municipio de Tampico, este lunes se dio el arranque formal de los trabajos de inicio de obra de rehabilitación general en las instalaciones del preescolar ABC número 2 de la Colonia Americana de Tampico. Se trata de trabajos de electrificación, impermeabilización, pintura general, sistema de aire acondicionado y herrería, todo ello como parte de las acciones de mejoras en las escuelas que viene implementando el Gobierno Estatal a través del ITIFE en coordinación con el Gobierno de Tampico. Yo quiero decirles que por primera vez en la historia de Tamaulipas se había invertido tanto en la infraestructura educativa y esto es gracias a las gestiones que ha hecho el licenciado Francisco García Cabeza de Baca, gobernador de Tamaulipas. En esa coordinación que hemos hecho con el municipio es lo que se ha logrado. Con estas obras se viene a mejorar el preescolar que por muchos años venía solicitando el apoyo, hecho que fue agradecido por la directora del plantel María Luisa Pérez. Estamos muy contentos como dijo el ingeniero. Es una escuela que tiene muchos años y no habíamos adquirido beneficios que se notaran fuertes. La fechulbre fue algo que por aquí hace poco de meses pasados el licenciado Chucho Nader vino a hacer la inauguración y pues ya para finalizar nos dan la noticia de que estamos con la rehabilitación del plantel. Piso nuevos, minisplín nuevos para cada aula, pintura, cambio de ventanas, de herrería, de todos los detalles que ustedes, yo sé que ustedes como padres de familia fueron notando durante todo este ciclo, estos dos años que estuvieron con nosotros, pues hoy van a ver un cambio. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.